Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están hoy? Quiero animarlos a conectarse con Dios en este nuevo día. Recuerden que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Podemos confiar en Él y obedecer sin miedo, porque nos ama incondicionalmente y nunca dejará de brindarnos ayuda. Quiero decirles que aunque a veces pueden sentirse abrumados o inciertos, Dios está siempre disponible para guiarlos y protegerlos. Su amor por nosotros es eterno y nunca falla. Así que, con todo mi corazón, los animo a confiar en Dios y a dejar que su presencia llene su vida de amor, paz y esperanza. Que este nuevo día sea un día bendecido por Dios y que sientan su amor en todo momento. Como individuo, a menudo me encuentro en momentos de incertidumbre y miedo, especialmente cuando tengo problemas y desafíos en mi vida. Sin embargo, he aprendido a depositar mi confianza en Dios y en su promesa de estar siempre a mi lado. A veces pienso que mis problemas son únicos y que nadie puede comprenderlos, pero me doy cuenta que muchas personas enfrentan dificultades similares. La diferencia radica en cómo las enfrentamos y en quién confiamos. Confío en que Dios es mi escudo y me protege de todo mal. No tengo miedo porque sé que Dios está a mi lado y me cubre con su amor. Él nunca cambia. Sus promesas son eternas y nunca me abandona. Gracias a mi fe en Dios, puedo enfrentar cualquier adversidad con confianza y valentía. Sé que Él está trabajando en mi vida y en todas las cosas que vivo para hacer de ellas algo bueno. Depositar mi confianza en Dios me da paz y esperanza en medio de cualquier situación. Por eso hoy, quiero decirles que a pesar de los momentos difíciles y complicados que puedan enfrentar en la vida, Dios siempre estará ahí para guardar su alma y animarlos cuando se sientan abrumados. Si se agarran fuerte de su mano, Dios será siempre una muralla y un refugio seguro. Vamos juntos a reflexionar sobre este tema. A veces, la vida puede parecer una etapa de dolor y sufrimiento, como lo fue el tiempo que los israelitas pasaron en Egipto como esclavos. Sin embargo, Dios los liberó para que nunca olvidaran de dónde los sacó. Aunque la situación pueda llenarte de angustia y pánico, no serás presa fácil del enemigo. No dudes que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Confía en Dios y en su amor incondicional. Él siempre estará allí para guiarte y protegerte. Deja que su presencia llene tu vida de amor, paz y esperanza. Cuando te encuentres luchando contra tu propio Egipto, no tengas miedo. Aunque puedan oprimir tu vida muchas cosas, recuerda que tienes un Padre Celestial que con su mano poderosa te sostiene y te dará la victoria. Deja a un lado las cargas y enfócate en dirigir tu oración a Dios. Pídele que traiga paz y libertad a tu vida. Dios escucha tus oraciones y está siempre dispuesto a ayudarte. Confía en que Dios es más poderoso que cualquier adversidad que enfrentes. Él es tu escudo y tu fortaleza y está contigo en todo momento. No te rindas y mantén en buen nivel tu fe, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. En el libro de Salmos, capítulo 56, versos 3 y 4, encontramos las palabras de David que dice, Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Este versículo es una gran reflexión sobre la confianza en Dios. El autor reconoce que hay momentos en los que se siente asustado, pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, decide confiar en Dios. Él sabe que Dios es digno de alabanza y que puede confiar en Él sin temor. Recordemos que Dios es fiel y que siempre está con nosotros. Y es esa confianza en Él lo que nos da la fuerza para superar cualquier adversidad. Así que, cuando te sientas asustado o incierto, recuerda este Salmo. Alaba su nombre y confía en Él sin temor. Él es tu fortaleza y te protegerá todo el tiempo. Eres hijo de Dios y Él te ama. Confía en Él y verás cómo te da la victoria en cualquier situación. Abramos nuestros corazones y confiemos en la grandeza de Dios. Mientras oramos sin temor a lo que pueda venir, confiemos en su amor y en su poder que son infinitos. Dejemos atrás cualquier duda y confiemos en el amor y el poder de Dios. Él siempre está a nuestro lado y nos guía hacia un futuro lleno de bendiciones. Entonces, oremos. Querido Dios, te pido con todo mi corazón que me abras mis ojos espirituales para poder ver y entender que no hay enemigo grande ni pequeño que Tú no puedas vencer. Confío en Ti, Señor, y sé que es la confianza puesta en Ti la que me hace fuerte y vencedor. Ayúdame a no tener miedo a las circunstancias difíciles de la vida. Sosténme cuando me sienta caído y déjame sentir Tu presencia cercana. Señor, por favor, perdona mis olvidos y ayúdame a acercarme a Tus brazos. Te doy gracias por acompañarme en mis batallas y por ser mi fortaleza en momentos de incertidumbre. Hoy me acerco a Ti en oración con un corazón lleno de confianza. Creo en Tu gran poder y sé que me sacarás de mi propio Egipto. Te pido que me ayudes a vencer el miedo. Quiero vivir en libertad y avanzar en Tu propósito para mi vida. Padre, te pido que, por favor, venzas a todos los enemigos que torturan y amargan mi vida. Quiero percibir Tu dulce aroma y escuchar el susurro de Tu voz que me dice, No temas. Sé que en Ti hay seguridad y quiero llenarme de Tus promesas de protección y provisión. Te agradezco por Tu amor incondicional y por ser refugio seguro en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, les agradecemos por acompañarnos y escuchar nuestro mensaje. Esperamos que el de hoy haya sido una bendición para ustedes. A veces las circunstancias adversas pueden hacernos sentir inseguros y llenos de miedo. Pero debemos recordar que Dios está siempre con nosotros y que Su amor es incondicional. En lugar de dejarnos vencer por el miedo, debemos tener fe. Es fácil dudar cuando las cosas no salen como esperamos. Pero debemos recordar que Dios tiene un propósito más grande para nosotros y que Su plan es perfecto. No debemos tener miedo de lo desconocido, pues Dios está en control y nos guiará hacia un futuro lleno de bendiciones. Les pedimos que compartan este mensaje con alguien que esté pasando por momentos difíciles para que también pueda recibir consuelo y esperanza. Agradecemos su apoyo al darle me gusta al video y compartirlo en sus redes sociales. De esta manera, podremos continuar compartiendo más mensajes inspiradores para sus vidas y llenar sus corazones de fe. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Dios les bendiga siempre. Amada comunidad, estoy muy feliz de compartir nuestro más reciente libro, Carta de Dios para ti. Una colección de 30 cartas llenas de amor y que, como si hubieran sido escritas con el puño y letra de papá, te revelarán su carácter tierno y compasivo. Este libro es el resultado más ferviente de amor que el Espíritu Santo ha puesto sobre todo nuestro equipo y cuya revelación escrita en cada página impulsará con mucha fuerza tu relación personal con Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23, Vengan y escuchen mi consejo. Desabriré mi corazón y los haré sabios. Cartas de Dios para ti es esa oportunidad para escuchar el consejo del Señor y deleitarse en su corazón. Si aún no lo tienes en tus manos, te dejaré el link en nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para que puedas adquirirlo. O déjame un comentario para que podamos darte toda la información que necesitas. Bendiciones.